No hay nada mejor que el divertido desafío de los botones. ¿Qué les tocará a los personajes de hoy? Quédate con nosotros. Vamos a empezar. Aquí voy. Seguro que tendré suerte. Vamos, máquina, no me defraudes. Quiero algo delicioso. Kittles, sí. Tuve suerte. Yo también tengo suerte. Quiero algo delicioso también. Vamos, máquina. ¿Qué? ¿Comida para gatos? Esto no es lo que esperaba. No tuviste suerte. No, vamos, conseguiré golosinas. Oh, vaya. Un botón mágico. Hay que presionarlo. ¿Qué está pasando? Aquí están mis invitadas. Bienvenidas al desafío. Y bien, es hora de presionar un botón. Veamos qué me espera. Sí, tuve suerte. Buena elección, Jennifer. Nutella. Y mucha. Aquí viene. No te arrepentirás de esto. Voy a echar hasta la última gota. Oh, ups. Oh, algo aterrizó en mi cabeza. El cubo de Nutella. Creo que es una señal de que la Nutella se ha terminado. Si la mala suerte de Jennifer resultó tan deliciosa, entonces definitivamente tendré suerte yo. Tienes razón, Mía. Obtuviste malvaviscos. Un enorme paquete. Vaya, lluvia de malvaviscos. Quiero atrapar uno con la boca. Funcionó. Creo que tengo una idea genial. Jennifer, dame tu mejilla. Mía, ¿qué estás haciendo? Vamos, no te molestes. Malvavisco con Nutella. Mmm, delicioso. ¡Qué buena idea! Vaya, Mía tiene una caja entera de malvaviscos. Tal vez quiera compartir conmigo. Mía, ¿me invitas uno, por favor? ¿Quieres malvaviscos? Claro, ¿por qué no? Aquí tienes. Oh, gracias. ¿Es en serio? No voy a compartir conmigo. Son mis malvaviscos. Me los comeré yo sola. ¡Qué codiciosa! Yo también quiero. Espero que este botón me los dé. No quiero decepcionarte, pero... Papel higiénico es lo que conseguirás. ¿Qué es esto? ¡Ay, mi cabeza! Cuidado. Claramente no son malvaviscos. ¿Papel higiénico? Hmm, esta es una gran oportunidad para hacerle una broma a Mía. ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¿Y qué es lo que tiene ahí? ¡Qué asco! Y el malvavisco es mío. Muy sabroso. Oye, ¿fuiste tú? Quiero ducharme. ¡Oh, vaya! ¡Dos botones a la vez! ¡Muy bien! ¡Excelente elección! ¡Miel! ¡Mucha miel! ¡Será espectacular! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Es muy pegajoso! ¡Pero muy dulce a la vez! ¡Es miel! ¡Me encanta la miel! ¡Me alegra mucho! ¡Ahora lo más interesante! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No te muevas! ¡Oh, algo más! ¿Qué es esto? ¿Es nieve? No, no parece nieve. ¡Harina! ¿Por qué? ¡Exactamente! ¡Disfrútalo! ¿Qué se supone que debería disfrutar? No lo sé, Mía. Pero te ves increíble. ¿Y bien? ¿Estás lista, Jennifer? Está bien. Que sea el botón rosado. ¡Tuviste suerte! ¡Cereal de colores! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Por fin voy a comer algo rico! ¡Aquí tienes! ¡Abre la boca! ¡Deliciosa! ¡Disfrútalo, cariño! ¡La suerte está de tu lado! ¡Oh, lo sé! ¡Y tengo el cubo de Nutella! ¡Voy a recoger el cereal aquí! Así será mucho más fácil comerlo. ¡Qué delicia! Ojalá tuviera esta suerte todos los días. Bueno, Jennifer, me alegra que estés contenta. ¡Claro que sí! Y creo que tenemos que añadir algo. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, entiendo! ¡Leche, por supuesto! ¡Qué es un desayuno de cereal sin leche! ¡Muy inteligente, Jennifer! ¡Genial! ¡Esto es otra cosa! Voy a llenar el cubo de leche. ¡Delicioso! Oye, payaso, ¿y yo? Mira, presioné un botón. Date prisa. No quiero molestarte, Mía, pero... Te espera una deliciosa comida de perro. Definitivamente será divertido. ¡Oh, afesta! ¡No esperaba esto! ¡Ya basta! ¡Ya no quiero jugar tus tontos juegos, payaso! Mientras estás en la caja, tienes que seguir las reglas del juego. Cuando salga de aquí, será mejor que te alejes de mí. ¿Qué aspecto tienes? Pero no hay tiempo para eso. Presionaré dos botones. Espero tener suerte otra vez. No lo creo. Pero es mi combo favorito. ¡Huevos! ¿Qué es esto? ¡Duele! ¿Son piedras? ¡Oh, no! ¡Son huevos crudos! ¡Qué mala suerte! Justo en la cara. Jennifer, ¿estás bien? Falta algo. ¿Eso no es todo? ¡Plumas! ¡Oh, no! ¡Son un montón de plumas! ¡La suerte me ha dado la espalda! ¡Ahora parezco una gallina! ¿Por qué me hiciste esto, payaso? ¡Las plumas te quedan muy bien, Jennifer! Bien, es mi turno. De acuerdo. Veamos qué me tocó. ¡Vaya, qué suerte! ¡Tabasco, querida! ¡Agárrate fuerte! Mejor no abras la boca. ¡Oh, gracias por el consejo! ¡Qué tontas reglas! ¡Esto es horrible! Lo sé. Tienes que ser paciente. ¡Me quemo! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Casi me quemo! Tengo una idea. ¡Tenemos que apagar el incendio! ¡Oh, gracias! ¡Por fin! Ahora estoy toda empapada. Pero lo bueno es que ya no hay fuego. ¡Buen trabajo! Bien, creo que el desafío fue un éxito. ¿Están de acuerdo? ¡Eso es seguro, payaso! Todos están muy contentos. Y espero que tú también. No olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos igual de divertidos como este. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau!